Se estima que 773 mil personas tienen problemas de salud mental en Puerto Rico, de las cuales 150 mil reciben servicios a través de la reforma de salud. La falta de información y conocimiento sobre servicios y derechos los coloca en desventaja, particularmente a los pacientes que hoy fueron alertados. Veamos. Pacientes y profesionales de salud mental alertaron hoy sobre los beneficios y derechos de mi salud. Para evitar que la ignorancia se convierta en ganancia para las aseguradoras, la primera preocupación es el historial de la compañía escogida en la reforma APS. Hemos visto un historial de racionamiento, de negaciones, que ha sido la marca de los servicios que han estado disponibles. Aunque muchos pacientes no tienen conocimiento al día de hoy, la realidad es que desde el año 2002 se está permitiendo la receta de los antipsicóticos y antidepresivos de segunda generación. Usted debe exigírselos a su médico. Ahora tienen acceso, tienen el derecho a tenerlos atípicos, que son los antipsicóticos de segunda generación que producen neurodegeneración. O sea, deben exigir los nuevos antipsicóticos porque, según estos documentos, tienen derecho a ellos como primera línea. Según los profesionales de la salud mental, en la actualidad los pacientes no tienen un foro donde acudir en caso de incumplimiento en el servicio por parte de la aseguradora. También hay desinformación con respecto a los programas de buprenorfina, el acceso a la hospitalización que se quiere limitar a cinco días y la falta de un mecanismo de supervisión de la proveedora del servicio. La falta de recursos médicos también resulta preocupante. Encontramos que hay 100 psiquiatras. Encontramos que deberían existir 136 trabajadores sociales igualmente. Hay 24. En el caso de los psicólogos tenemos mejor suerte. Están completos los 136. Otro problema señalado es que los pacientes no se quejan cuando no reciben el servicio adecuado. Unas 213 personas se han suicidado en lo que va del año. Según los profesionales de la salud mental, muchos deben ser pacientes que no han recibido tratamiento adecuado o a tiempo.